Ton, 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 ton Que ganas de ponerme un mallot cada vez que escucho este tema ¿Qué es un mallot? Un mallot es un denterito de laikera que se te encaja bien en la cola Y apenas se tapa la teta Mirando a vos Con los hombres y bailando arriba una tarima Viniciendo a Adriana Aguirre B, Bandana, Bunker, C C, Cacho rubio con su chalina hermosa C, H, E, Chota H, Espíritu, D, Debrito Ángel El 10 Maradona F, Defor, Ricardo, Farro, Monifazo G, Guillote Guido Su Dame la G Dame la U Dame la D, dame la O Guido Su El otro día hizo un ring con Guido Su ¿En serio? Y se me borró Cantando esta parte No Y vaya a saber cuando me lo encuentre Pero igual es más allá de todo Ustedes saben ¿Quién? 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 Y empezar Porque esta historia que yo vengo contando Ya van, no sé si dos o tres semanas Y se me renueva el público Claro Se me renueva el público La semana, hasta la semana pasada estaba Humberto Y ahora vienen ustedes dos chicos Pero más o menos los tengo que poner en autos No, porque además pensá que mucha gente volvió de las vacaciones Volvió de las vacaciones y mucha gente está esperando la continuación de todo esto Con muchas ansias Y si lo quieren volver a escuchar Pueden entrar a mi canal de YouTube Esplendorosa Barbie Que ahí lo van a tener todos Y ahí van a tener todo Con lujo de detalles de todo esto Pero Esto nació así Hace dos semanas empecé a contar Que me fui a Mar del Plata en el año 84 Y de vacaciones Y conozco un chonguito Un pibe En el medio de la rambla En el medio de la costanera Que se llamaba Martín Que era un aspecto muy parecido En su momento En su momento A Diego Ramos Pero después fue mutando el parecido A Jonathan Biale Porque era gordito rubión Lo veo Veo la transformación De cómo podés pasar de ser Diego Ramos A Jonathan Biale Sí, porque como lo describí Daba Jonathan Biale Entonces vamos a poner a Jonathan Biale Pero más gordito Más rechonchito Y más para meter al horno Y comerlo Bueno Martín se llamaba Tenía dos años mayor que yo Y no había salido aún del closet Pero conmigo Sí Hubo muchas Hubo dos Hubo varias Hubo varios intentos Muchos aferes En las rocas marplatenses Donde hemos entregado Y compartido sensaciones Y sentimientos Hasta que un día Mi hermana se va Se va porque había levantado Un chongo junto con su amiga La falsa Flavia La falsa Panam Entonces Se van Y me dejan el departamento solo ¿Vos te habías sido solo con tu hermana? Mi hermana y mi amiga Que era muy parecida A Panam Pero sin teñirse Morocha, 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 morocha Pero la cara de Panam Panam No, con Panam sí Pero que no la esperaba Hasta el otro día Porque se iba a comer unos chongos Y no iba a venir hasta el otro día Triste, tristísimo Todo esto El pibe agarra Con un miedo tremendo Se encierra en el baño Dos minutos Y se va Camina desaforado Por la calle Y yo lo persigo Lo persigo No, Martín 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 De una manera desesperada Soltame Soltín Ah, más o menos así Más o menos así Y así fue Como me dijo No, vos sabés que yo no estoy preparado para esto Yo no estoy para que me muestres Se enojó Porque había entrado Yo no estoy para que me presentes a tu hermana No, yo no estoy para que Él no quería Él tan enclosetado Que ya si estaba conmigo En un departamento En situación Sospechosa Ya era como que Ay, salió del clóset Y él no quería Saber nada de todo esto Así que Fue un padecimiento total Donde me volqué a la comida De una manera absurda Me comí todo y todos los días Yo sabía donde vivía Todos los días Me iba a ser guardia Frente al departamento Donde él vivía Y no me daba bola No me daba bola No me daba bola Hasta que un día Me fui Con un regalo que me le había hecho De tantas salidas Un paragüita Un paragüita de chocolate Y desde abajo del departamento Yo desde abajo Él arriba Le mostraba el paragüita Y baja Baja Le pedí perdón Por favor Perdóname Perdóname Y que yo tengo mis tiempos Y me llevo a un costado Porque no tampoco quería Que la vieja salga al halcón Y lo viera conmigo Yo era un escándalo No era tan putón De aspecto Pero sí Tenía el dejo De la doncella Tremendo Pero que se abandonaba Acamarte Y yo estaba triste Ansioso Y quería 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 Y le pedí por favor Le pedí por favor Porque yo en ese momento De soledad Hasta que lo vi Me entregá la comida Y a la escritura Y le había escrito Un hermoso poema Que ha pedido el público Lo voy a leer Para ustedes Por favor Choconuez de Habana Te elijo a ti Si me dan a elegir Entre tú y el sol Te elijo a ti Si me dan a elegir Entre vos Y un paragüitas Te elijo a vos Porque tú eres Mi merengue Mi mejor mar Mi mejor espectáculo Mi mejor paragüita Mi mejor choconuez de Habana Y mi mejor agua Para apagar esta sed de amor Que tengo por ti Te amo por siempre Tuyo Leo ¡Bravo! Ay no, era este Me imagino esos momentos Me inspiré en este Esos momentos De ir pensando Porque a ver ¿Qué le digo? Por ahí yo lo prefiero Ante El mar Ante el mar Pero también Muy bien, lo viste bien Pero también La mar Perdón La mar Sí, sí El restaurante Y después aparece Como en La Habana También ante La Habana Sí, todo Y así empieza a aparecer Me gusta Porque eran mis metas Mis metas importantes En la vida ¿Cómo se lo entregaste? Se lo leí Agarré el papelito Atrás de mi pantalón Y se lo recité delante de él Y él Mudo Mudo Pero no me decía Estaba escrito de puño y letra De puño y letra Claro, estaba totalmente Escrito en un papelito Todo dobladito En el que tenía El bolsillo Atrás del pantalón ¿Vos sabés que sos La persona más tierna De este Ponele Ponele Tengo mis lados Tengo mis lados Mis aristas Tengo mis robos En los supermercados Como también tengo Estas cosas así Entonces Le dije en un momento No me dicen Entonces yo le digo Te puedo abrazar Y lo abrazo fuerte Fuertemente Casi Haciendo de los dos Una sola perfume Una sola persona Y fundiéndonos en un perfume Que era el grande Al que él usaba Que a mí me encantaba Entonces yo le digo Nos vamos a volver a ver Y él venía con la cantaleta Déjamelo pensar No se ablandaba Por nada Por nada del mundo Le dije Pero cuánto tiempo necesitas Cuánto tenés que pensar Es que no estoy listo No sé Me decía Y sí Yo sé Pero decime algo Horas Días Una semana Así yo me organizo Organizo de qué Pero me organizo No hay tiempo para el amor Entonces no Me contestó Bueno Déjamelo pensar Está bien En dos días Te veo acá En la costanera En este mismo lugar Pero era su miedo Eran sus miedos Y yo estaba Enamorado 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 Y daba todo Caminaba de rodillas Andaluján Y caminaba Rodar las rocas Rodaba No me importaba nada Me tenía Como una pajarita Comiendo de su mano No Era tremendo Y se fue a su departamento Y yo lo vi Desvanecerse en la calle Con su short Deciré Y su musculosa Que estaba buenísimo El gordo con esas cosas Estaba divino 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 Y me fui con una ilusión extrema Porque eran dos días Y esos dos días Yo quería hacer Cambios en mi vida ¿Qué hiciste? Quise empezar a hacer dieta A verme lindo Para Martín Quise vestirme bien Para la ocasión Saliste a correr en la playa No, no tan así No tan así Pero quería solucionar Mi vida En nada En dos días Llegué al departamento Y le dije a la Gladys Gladys quiero hacer dieta Que era la que hacían ellas Que se mataban a hambre ¿Qué te dijo Gladys Cuando te encontró? Gladys sabía todo esto Porque en otra anterior Conté que Gladys me dijo Sos un boludo Porque me hubieras dicho nada Porque Gladys me acompañó en todo En todo Sos un boludo Y me preguntó ¿Qué pasó que querés hacer dieta? Y le conté todo lo de Martín Y Gladys Como una buena hermana Acompañante de situaciones dolorosas de su hermano Me acompañó y me dijo Bueno, está bien Vamos a hacer dieta Dieta, dieta, dieta Y te vas a cuidar Y te vas a cuidar Y desde esa noche Pero dos días de dieta No importaba Era deshincharse Este Y llegué Y me directamente Me dio de comer Dos rollitos de jamón y queso Y un tomate Esa fue la cena No hagan esto en sus casas Hoy en día No, no lo hagan Esa era la dieta de esa época Y empecé Y al otro día Y el mismo departamento Me empezó a hacer abdominal Y me hizo hacer tres series De dieciséis repeticiones No, divino, divino, divino En el departamento Había una revista gente Y yo me quería ver ¿Saben como quién? Como mi micha Reutemann ¿La tienen? La esposa de Reutemann Esa mujer en los años ochenta Mostraba un color Desde Monte Carlo Que era marrón, marrón, marrón Del bronceado Y yo quería estar bronceado Para verlo a Martín Estaba blanco teta No iba mucho a la playa Iba a lo necesario Entonces yo le dije Gladys, quiero estar como mi micha Entonces me llevó a la playa Fuimos al otro día a la playa Me hizo caminar Desde las toscas Hasta la perla Ida y vuelta Ida y vuelta Abdominales Tres series más Y caminar Y caminar Y me embadurnó Todo el cuerpo Con un preparado Que ella mandaba a la farmacia Agregarle un liquidito raro Al zapolán Donde Donde le ponías al zapolán Tremendamente Este Un líquido que te hacía broncear En menos de veinte minutos En ese momento estaba muy de moda Era un escozo de zanahoria También También Y te tirabas Coca-Cola al cuerpo Todo Coca-Cola Coca-Cola para quedar Toda bronceada Esa misma noche Yo ya estaba Que era otro Me dio de comer Dos huevos duros Que había llevado al mediodía A la playa No hagan esta dieta Dos huevos duros Y una manzana De almuerzo Después ¿Qué más? A la tarde en la playa También me dio Un tomate Comete este tomate Y a la noche Vamos a Como sabía Y me quería acompañar Me quería ver lindo lindo Me acompañó a la Juan B. Justo La avenida de los Pulobres Y me llevo Y me compré Un hermoso Fue tu coach personal Era mi Matilda Blanco Mi Medina Flores En su nivel Este Era todo lo que tenía que formar Ella quería que yo estuviera Como una novia Entregándose A su novio Pero en mi estilo Entonces fuimos Me compré Un pulover Que estaba en oferta Mucho no me gustaba Porque era bordo Pero estaba muy barato Era toda una camperita Con cuello alto Bordo 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 Que creo que la usé ese día Y nunca más Pero gorda no era un día Para comprar la oferta Era un día para comprar El bueno El que querías usar No, pero bueno Tampoco era una fortuna Pero había buenos y baratos En la avenida de Juan B. Justo Había ofertas Era el auge de Juan B. Justo Era la avenida del pulover La meca de la lana Mar del Plata Es la capitán nacional Del pulover Del pulover Por eso fui Y me compré Ese color Yo ya estaba El primer día Ya estaba color terracota Estaba bronceadísimo Y me compré ese pulover Y había unos zapatos Y había unos zapatos muy importantes De la época Que eran los mocacines guidos Guido Pero eran caros, carísimos Mi hermano tenía uno de esos Entonces pasamos por una zapatería Donde vendían la imitación de guido Donde eran lindos Y me compré los mocacines Con los flequitos adelante Que eran hermosos Me compré eso Tenía mi pantalón de jean Una chomba Con el coso de Fred Perry adelante El pulover Era divina Y a todo esto Durante estos días Ni una señal De Martín Nada Él estaba recluido En el monte Pensando En su departamento Él estaba ahí En su departamento Yo me estaba gastando Yo estaba contando Las horas Para encontrarme con él Y que eso Fuera un aquelarra Y yo ya Te juro Que si tenía plata Me compraba los anillos Me arrodillaba Y le daba el anillo Y le dijo Nos comprometemos Y así fue La verdad que Nada Bronceado Divino Brutal de la vida Era Dios mío Ah Por favor Y era realmente La dieta Era como los programas De onda Kilos mortales Esos programas Que dan Los canales altos Donde los gordos Los tienen corriendo Bueno Gladys me tenía así Una maldad Ese último día de playa Gladys me la hizo padecer Y creo que no me vi Los abdominales Pero estaba Porque yo era gorda Así que el abdominal Era difícil de excavarlo Así que Pero ahí abajo estaban 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 Con esas tres series De dieciséis abdominales Que me volvían loco Y la vida sana A mí me estaba haciendo bien Yo sentía como que el cerebro Lo tenía mucho más despejado Pero ese mismo día Que fui a la playa Dije Bueno Gladys Voy al baño Me voy al departamento Que quedaba a dos cuadras Y en el baño Vi algo que me tentaba mucho Que era la crema depilatoria Entonces yo dije Voy a estar Liza de adelante Liza de atrás Nunca la había usado En mi vida Pero pica Me embadurné ¿Cómo es? Me embadurné la cola Ahora te estoy contando Me embadurné la cola Por completo En la zona pilosa Toda 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 Y la parte de adelante Para quedar liso Liso Todo era para que me crezca Un poco Todo era para aparentar más Porque cuando te sacas pelo Sale Se luce más Entonces Todo 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 Y te lo tenías que dejar Después leí De diez a quince minutos Y dice como veinticinco Hasta que en un momento Sentía como un olor raro Y un Y medio como que Me estaba ardiendo mucho Perdón Perdón Una pregunta De Débete un ácido furioso La crema depilatoria Sí ¿Cómo funciona? Vos te la pones Y se te caen los pelos ¿Cómo no? La arrastras Y después te tenés que pasar algo La arrastras con un paño O te bañás directamente Y eso fue lo que no hice yo Durante Tenés que haber hecho A los quince minutos Es un poco Un poco Como La crema de afeitar O sea Vos te pones Claro La crema de afeitar Después te pasa la gilet Claro Acá no Esto no es exactamente eso Pero vos te pones Hace como un efecto De debilitar Los pelitos Y te pasas Lo que sea Un algo Que los Los arrastra No te No duele Los corta al ras No lo uses Directamente hay unas afeitadoras No lo uses Porque yo me quemé Como la gran siete Y tenía un ardor En todos lados Y una sensibilidad Porque al no tener un pelo Que te acolchoniza todo Era terrible Era como que sentías ¿Te harías de esfuerzo tirados a la basura? No tanto Yo aunque sea quemada Iba ir igual Quemada Que si hay miseria Que no se note Entonces fui Y me monté todo A la noche Yo estaba que no ardía No ardía más Y le conté Me pasó esto Me trajo aloe vera Me llenó con hojas ¿Te pusiste rojo? Me puse rojo Estaba muy feo Toda la situación La zona de situación estaba fea Pero con el aloe vera Lo fui zafando divinamente Hasta que en ese momento Bueno, me bañé Me arreglé Me peiné Me peiné todo Porque tenía pelo en esa época Me peiné toda divina de la vida Con el gel de Gladys Que parecía dominado Lord Chesseling Me peiné toda Me puse la chomba El pantalón Los zapatos El pulo Versito Era como para ir a bailar A Baumao Era tremenda 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 ¿Dónde era el punto de encuentro? El punto de encuentro Era mucho antes de Cabo Corrientes Ahí en la costanera ¿Viste? Donde hace la curva Cuando salís del centro de Mar del Plata Por la Peralta Ramos Ahí estaba yo Y ustedes dos días antes dijeron En dos días A tal hora A tal hora Era nueve Nueve de la noche Yo se cayó Ocho y media de la noche Todo montado Iba caminando por la calle Que pariera taconeando Porque el taquito del Del mocacina Hacía un ruido Y con un tremendo cuidado De que no De no resbalarme ¿Y qué hice en ese momento? Pasé por un kiosco Y me compré Media docena de paraguitas Porque esa era la unión Para llevarle Y regalarle Entonces Me pongo ahí Media hora antes Él no salía al balcón Y nueve menos Un minuto Sale al balcón Y yo me sentí Romeo Esperando a Julieta Salió al balcón Salió al balcón Yo me sentí a Romeo Pero al revés Yo tendría que haber sido Julieta Pero él fue Julieta Y yo Romeo Porque estaba en el balcón Nada más que por eso Entonces me hace un gesto Como que bajaba Y baja Me encuentro con él Y estaba tan Tan lindo No más lindo que yo Porque yo le puse mucha producción No, vos estabas Yo estaba espléndida Estaba Me escogí a mí misma Te juro Estaba tan rico Tan hermoso Tan brutal Qué bronceada Estaba negra Era mi micha En Argentina Con el pelo tirante Cual cantadora española No, no Nunca Nunca un tanguero el puto Cantadora española Nunca un tanguero Mi pulovercito Que no me lo había subido hasta acá Porque me asfixiaba Perdóname ¿Es nuevo ese pulover? No me lo llegó a decir Porque lo que me va a decir Te lo voy a contar Y terminar de contar Este viernes Cuando me encuentro Ni siquiera mañana Mañana no 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 sé No, mañana no Esto es como Game of Thrones Es un capítulo Game Game Mostrón Game Mostrón Game Mostrón para todos ustedes Yo estaba tan nervioso Tan nervioso Que no me salían Las palabras de la boca Yo estaba tan lindo Y él tan lindo Que éramos un fuego Una llamarada ardiente Como la que está En la puerta De la catedral de Buenos Aires Que no para Y no se apaga Y no se apaga Y no se apaga La llama olímpica La llama olímpica Una porota Espera Barbie ¿Qué? Yo te puedo pedir Que nos vuelvas a leer el poema Ay, ¿en serio? Sí Te gustó tanto Sí, me pareció Con esa musiquita y todo Si es un problema no No, no, no Para vos Todo Todo, todo y más Si me dan a elegir Entre tú y el choconuez de Havana Te elijo a ti Si me dan a elegir Si me dan a elegir El amor que tengo por ti Te amo por siempre Tuyo Leo